¡Hola Piscis! Hoy es viernes, 16 de febrero de 2018 y no tomes decisiones temperamentales. Hoy tu tono emocional está muy elevado y podrías tomar alguna decisión lamentable si te guías solamente por impulsos del momento y no analizas bien todo aquello que digas y hagas en relación a tu vida amorosa y tu pareja. Ten calma y no te lamentarás después. Pues cárgate de energías positivas en este día maravilloso y no dejes que ninguna circunstancia desfavorable y momentánea te mate el entusiasmo en tu sector económico y emocional. Sigue con tus planes y tus negocios irán muy bien ya que sabes cómo continuarlos. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud existen muchas posibilidades de errores y no te debes dejar impresionar por ideas hipocondríacas de personas quejumbrosas. Cuando te lleguen a la mente esos pensamientos, aléjalos de ti. En cuanto al trabajo, estás en un ciclo muy productivo, pero también con envidias a tu alrededor y debes actuar con pies de plomo para evitarte problemas futuros. Además, algo que te enteras hoy te indicará la forma en la que debes posponer una meta laboral con tal de evitar una situación tensa en tu empleo durante la segunda quincena de este mes que acabamos de iniciar, a partir del 15 hacia el final, que también marca un inicio astral importante. Y por último, en el amor se activa tu tono tierno y sensible, piscis, pero también tus fantasías y promueve especulaciones sentimentales, lo cual te vuelve muy propenso o propensa a ser víctima de lo que otros puedan decirte. Estás a punto de recibir una grata sorpresa sentimental, así que presta atención a las señales porque serán evidentes. Hasta mañana, piscis. Disfruta de tu día.